Yo quiero que desarrollemos la agricultura urbana. El presidente Maduro nos volvió a decir, compañero, el motor agroalimentario es necesario. Que no se deje rendir, que independientemente de todas las fuerzas, tiene un pueblo a su lado. Tenemos hasta ahora 28 espacios productivos, orientados y direccionados por las VCH, los CLP y los CLAS. El modelo productivo que debemos tejer es este, la tierra, el conujo, la siembra. A lo mejor en pequeña o grande escala, no importa, pero es necesario que tengamos presente que el legado de nuestro gigante era este. Gracias.